El coche me espera No sé qué hacer Lo tengo siempre esperando Espera, coche, espera Que no me apetece Es que no me apetece conducir Y el coche espera, el coche pitando Baby, baby, no Baby, no Baby, baby, no Por eso no puedo conducir Baby, que no vi, que no vi Que no veo, no veo nada Estoy muy ciego Y el otro, baby, bueno, bueno Bueno, bueno, no, te estoy diciendo que baby ¿Qué viste? Vi un madero por ahí adelante Estás aparcando mal, gilipollas Me dice el coche ¿Tú crees que me lo voy a creer, imbécil? Este lo que quiere es ir a dar una vuelta Quiero que me toques con tus manos Sentir tu culo en un asiento Que tus manos acaricien Y sobe mi volante Corre, ven Ven, ven, pipí Baby, dice el coche Pipí Pipí Le meo un perro por decir pipí Baby, qué viste, histe Perro, erro, erraste al ver el perro Y no te sorprendes porque ahora sea ruso Porque se me ha metido un ruso en la cabeza y en la boca El coche me pita El coche me pita Me dice pipí Me dice bi, bi Me dice qué has visto, qué has visto Espérate, coche, espérate Tengo cosas mejores que hacer No me ves, estoy ocupado Siempre queriendo ir a algún lado Llévame, por favor, llévame Tócame el asiento Tócame el volante Chabelito Pues no, mira No, estoy yo aquí muy ocupado Muy ocupado Muy ocupado Muy ocupado Como dijiste en madera Y adelante Que te voy a poner una multa Pero mientras no esté yo La multa la tienes que pagar tú El coche Pero tú O sea Tú estás gilipollas, ok Yo soy tu coche, imbécil Que tú eres mi coche Pero si me han regalado un coche Yo hablaba de el coche El coche me decía Mira, mira Yo le decía Bueno, bueno Pero si el coche Es mi coche Con más razón paso de él Que si el seguro Que si la sulfa Que si aparcar Que si las multas Que si la ITV Que si el impuesto de rodaje No, señor Ni pipi Ni pipi Ni mi mi coche No es mi coche, no Ni mi mi Ni pipi Ni riquitiquití Hombre ya Hombre ya no Coche ya Es que te quieren meter en problemas siempre Que toma Te regalo un coche Te regalo una casa Te doy Tres mil pesetas Te doy trescientos millones de euros Pero joder Yo no sé hacer La declaración de la renta Yo llego ahí Y encuentro un montón de palabras Que no entiendo Y digo ¿Para qué quiero yo tantísimos millones? ¿Para qué quiero yo un coche? Una casa Con lo sencillo que es No tener siquiera que hacer La declaración de la renta Porque quién coño entiende todo eso Hay que tener dinero para entender eso Yo prefiero no tener dinero y no entender eso Porque a ver lo que te dicen A veces es mejor no entender que entender ciertas cosas Porque entiendes lo que pone ahí Y dices Por mal camino vamos Si llego a entender eso Por mal camino vamos Yo prefiero entender al coche Que me dice Ven, ven, vi, vi Riquitiquití Y decirle No, no Mira, mira Mi, mi No, no Tu coche, coche Por ahí Que yo no soy Que yo no soy el propietario Que yo no tengo Yo no hago la declaración de la renta A mí no me regalen 300.000 millones Me lo regalen y los devuelvo O sea Al primer multimillonario que me encuentre Porque Yo es que no me pongo a repartir entre los pobres Porque es que no paras ¿Sabes? Son tan pobres Es tanto dinero Que es que no paras Entonces yo cojo ya Una persona rica Que sabe gestionarlo Le digo Mira, oye 300.000 millones Para ti Tú sabes Tienes cuenta de banco ¿Verdad? Si tiene cuenta de banco Le cabrá Eh En los bancos Tienen sitio de sobra Y Y los ricos También tienen sitio de sobra Normalmente Así que ¿Para qué llenarle la casa De billetes a un pobre? ¿No? Que ya bastante pequeña Tiene la casa Pero encima Una habitación Toda llena de billetes Y el niño durmiendo en la calle Sí, hombre Sí Pues que los pobres Son así, eh Primero el niño en la calle Después yo en la calle Después ella en la calle Después bueno Venga, vamos en la calle Después se apellidan en la calle Esta familia El niño se llamaba José Luis en la calle El padre José Luis en la calle La madre se llamaba José Luisa en la calle Estaban todos muy contentos Pero viviendo en la calle Pero hacían honor a su nombre La gente decía ¿Vives en la calle? En la calle En la calle Ese soy yo Ese soy yo En la calle En la calle Que soy una mara de estas Que te maro, chaval Que te maro Que te, que te espero un tiro Que te maro Chaval, chaval Que te rompo el coche Chaval, que te rompo el coche Que te quito los 300.000 millones Para dárselos al rico Solo por vacilar Solo por vacilar Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah ah